y entonces se puso una de esas una guarapeta como le llaman pero buena buena borrachera entonces con puro tequila y Héctor bien tranquilo bien lindo ya Paco ya Paco no me tomen y empezaba ya empezaba cuando empiezas a hacer los ojos aquí así a mí yo me traumo yo ya no sé qué hacer porque empiezo a torcerlos como la picha estorcista entra en trance ¡grábala! entra en trance no lo que gane entra en trance no Paco ya no entonces ya apacíguate le dijo Héctor y andaba forcejeando y andaba forcejeando y por qué crees y yo por estúpida por meter Paco mira me dio una mordida que hace más de 20 años no se me quita mira la mordida esta me metió una mordida me metió así y luego me traeba 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 y luego no y luego me traeba ya déjame y el brazo yo no me lo traeba así el brazo lo traeba así porque ya no me quería soltar y el brazo y dije ay está estúpido me va a muchar el pedazo y yo así y después Héctor le dio un puñetazo ¡pum! ya lo dejó y luego quería así con Héctor ¡ay qué perra! ahora sí que qué perra perrita ella fue la segunda que yo mordí ¿la puertorriqueña? no esa estúpida fue la tercera pero el primero que mordí fue un puto policía de aquí de Waquigan Illinois lo mordí al boto porque me agarraron entre dos y no yo estaba bien peda también y me subieron a la ferrera no me soltaban no me soltaban y así así no no me soltaban hijo de la chingada dije van a ver si no me sueltan y donde pesco uno que lo pesco y así mira le mordí la mano y los dedos ahí sí me soltó y gritó ándale wey y que me sueltan y que me bajo de la ferrera y bien bonita me dejó en mi casa estaban abusando de ti estaban abusando de fuerza policiaca con estos costos ridículos y que se van y después pues tienes que ir a corte tienes que ir a corte porque me mordiste perra pues voy a corte pero a la cárcel no me voy y se fueron y bien bonita yo después fui a corte y yo le dije a la jueza si lo mordí si jueza si lo mordí pero porque él y otro me estaban ahorcando y después dijiste a quien le da usted la razón a quien le da usted la razón a mi verdad pero después dijiste oiga me ahorco oiga me ahorco aquí